Lo que en la tierra se canta, en el cielo se orque, lo que en la tierra se canta, o vamos todos a lavar a Jehová. Lo que en la tierra se canta, en el cielo se orque, lo que en la tierra se canta, o vamos todos a lavar a Jehová, lo que en la tierra se canta, o vamos todos a lavar a Jehová, lo que en la tierra se canta, o vamos todos a lavar a Jehová, lo que en la tierra se canta, o vamos todos a lavar a Jehová, lo que en la tierra se canta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!